Perdón, perdón, perdón. Antes de hacer una tanda, vamos a seguir con otros temas y hablar sobre la situación de la aduana en nuestro país. Recordemos que hace unos días, además, renunció su director, Enrique Cannon, y el ministro de Economía, Danilo Astori, y el de Defensa, José Bayardi, fueron convocados para concurrir al Parlamento a instancias de la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi. La comparecencia es ante la Comisión de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado, y el objetivo es que se determinen responsabilidades de la salida de Uruguay de estos enormes cargamentos de cocaína hacia Francia y Alemania. Y justamente vamos a hablar con la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, sobre este tema. Graciela, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buenos días, Graciela. Si me permiten, le voy a dar un saludo especial a Juanchi, porque no me quiso cara a cara, porque yo con Juanchi me encanta la radio. Así me tenés a distancia. Así me tenés a distancia, Juanchi no vale. Pero, no, no, la decisión claramente no fue mía. Yo me enteré que iba a ser por móvil y la decepción que me agarré. La decepción que me agarré. La misma que yo. Por eso. La misma que yo. Bueno. Habrías dicho, Graciela, y te lo mandábamos a tu casa. Gracias, con el fondo. Era solo pedirlo. Ningún problema. La truja va y te lleva el café, Graciela. Bien, vamos a hablar del por qué y qué se busca, que algo ya lo resumimos y lo vamos a venir, pero lo queremos escuchar de tus palabras en esta convocatoria. Sí, esto es como, está de moda, ¿no? Por varias cosas, la palabra trazabilidad. Hay que, o el concepto, mejor dicho, hay que seguir la trazabilidad de mi actuación en estos temas desde hace mucho tiempo. Yo incluso hice un pedido de informes antes, la semana anterior, a que capturaran o detectaran, o como ustedes quieran llamar, en Francia el avión con 603 kilos de cocaína. O sea, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en colaboración con otros gobiernos, especialmente el argentino, con parlamentarios, en realidad, argentinos, y además acá con el sindicato de aduanas y uno de los sindicatos de la dinasia, porque esto es un problema de, como lo dijo Luis ayer, el otro día en el programa de ustedes, tan bueno, Sí, en el séptimo día. Juanchi, de que la frontera está perforada. Es algo que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Si pasan valijas con millones de dólares, si pasan trata de personas, hay tráfico de otras cosas, de animales exóticos, hay terrorismo que tenemos en las fronteras y usando el país, digamos que de tránsito, aunque hay otras opiniones y otros datos, obviamente que si los grandes grupos de narcotraficantes detectan que un país tiene vulnerabilidad, obviamente que lo va a utilizar. ¿Qué pasó? Y bueno, pasó que cuando va tanto el alcantarón al río, en algún momento estalla, y estallan los países europeos donde tienen un control más serio de la situación y tienen realmente operaciones vigiladas. Algunas nosotros hemos tenido, pero fueron muy pocas. Vamos a ver qué nos dice Alemania sobre el contenedor. Pero el avión que estuvo, que fue capturado en Francia, estuvo, yo tengo la matrícula, los datos de gente proporcionada, de trabajadores proporcionados de la dinastia, estuvo en un mes, tres veces en el aeropuerto de Carrasco. Entonces, hay una política, eso coincido con el sindicato de aduana, una política de desmantelamiento de los controles que también pasa al nivel del Ministerio de Defensa. Nosotros el año pasado citamos a los dos, otra vez, al Ministro de Defensa, desgraciadamente fallecido el Ministro Menéndez y todas las direcciones, y a Canon, porque Astori no fue, y quedó claro que, si bien hablan de trabajar sobre perfil de riesgo, no se trabaja sobre ningún perfil. Diputada, ¿cuánto cambia la renuncia del director? Sí, ¿cómo te va, Jaime? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cuánto cambia la renuncia de Canon, justamente, en toda esta investigación y en todo este trámite que ustedes están haciendo de convocatoria a las autoridades de los ministerios? ¿Descomprime? ¿Complica? ¿Era esperada? A ver, yo la pedí. Si bien, en realidad, no cambia nada, no nos conforma, no es suficiente. Por eso dijiste ya que no alcanza, ¿no? No, no, claro, no alcanza, es apenas un alfil, yo qué sé, yo no sé jugar al ajedrez, un peón más bien, no un alfil, un peón. Muy importante, con muchas vinculaciones, con muchísimas vinculaciones. Yo no pensé que lo hicieran renunciar, porque él debe tener mucha información. Y cuando se manejan estos temas tan pesados, tan peligrosos, tan mafiosos, hay códigos que son de, bueno, caigo yo y caen todos. Y acá hay una omisión grandísima, especialmente de la Dirección Nacional de Aduanas. Yo estaba, ahora tengo el celular acá, digo, ahora todos en el celular tenemos una computadora. Pongan código aduanero, ya seguramente ustedes, que son muy buenos periodistas, lo hicieron. Y en los primeros artículos del código aduanero, que es del 2014, actualizados, ya habíamos tenido otros, define claramente toda la responsabilidad de lo que pasa por la frontera corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas. Los demás organismos, obviamente, son una apoyatura. No vamos a dejar de darle importancia a la Dirección Nacional de Aviación Civil, porque el tráfico de todo tipo de cosas en aviones privados ya rompe los ojos. Los funcionarios están muy preocupados. Cuando hablamos por primera vez hace ya como dos años, si por algo formamos el grupo de trabajo, diputada, por favor, es la política de Estado, tiene que ser una política de Estado y es el problema de defensa nacional. Bien, Bianchi, dijiste además, bueno, acabas de hablar de este avión que estuvo tres veces en Montevideo, que eso te llevó a ti la información y le dijiste al ministro Bayardi que investigue. Pero también dijiste que en realidad a Bayardi lo pusieron para terminar el mandato y que no manda él, que manda el subsecretario. Bueno, miren, ustedes que saben que yo largo de esas cosas que ustedes los usan de titulares, pero yo lo pienso realmente y está bien, ustedes son los periodistas. A ver, cualquiera que haga un análisis más o menos serio de la política de defensa de los últimos gobiernos de Frente Amplio, yo diría después que renunció Berruti, que para mí fue una gran ministra de Defensa, ha sido la lucha interna del Frente, otra vez reflejada en el Ministerio de Defensa, para poner ministros que defendieran el estatus militar al nivel incluso de los derechos humanos, porque se convirtieron en moneda de cambio incluso los desaparecidos, son los familiares los que pidieron la renuncia de Fernández Huidobro, ¿se acuerdan ustedes? Hace tres años. Fernández Huidobro era una cobertura para todas estas cosas de las Fuerzas Armadas y después cuando falleció Fernández Huidobro, Vázquez intentó retomar el control, intentó, digo, porque también en el Ministerio de Menéndez, que era una persona muy honesta, muy bien, nos dijo muchas cosas cuando lo citamos a la Comisión de Defensa, ratificó muchas cosas que nosotros decíamos, como por ejemplo que Pacha Cantón le pagaba un sobresueldo a la Prefectura, en Puerto Camacho. Vamos a hablar de un empresario argentino en Puerto Camacho. Claro, exactamente. Pero ¿quién estaba de su secretario? Montiel, que es del MPP. Ahora Montiel voló con el tema de Gavazo y entonces viene Bayardi, que ya sabemos que estaba retirado de Togo, excepto del Foro de San Pablo, y de la defensa del gobierno de Venezuela, porque yo los escucho a ustedes todos los días, los arrobo permanentemente porque me encanta escucharlos, cuando a ustedes le preguntaron si era una democracia él dijo que de acuerdo a la Constitución venezolana, Venezuela era una democracia. Bueno, ese personaje, que yo conozco también de chiquito y de pobre, como digo yo, porque somos todos Frente Amplista, éramos, va, él sigue siendo, desde que recién empezábamos, tiene a Berterreche, subsecretario. Berterreche era, él y es, porque los cargos a los ministerios se pueden llevar en paz en comisión, el titular que asumió en el Senado, cuando renunció a Mujica. O sea, que no hay ninguna duda, que es de las personas de mayor confianza en Mujica. En consecuencia, hay otra vez allí, nada menos que en las políticas de defensa, un enfrentamiento muy grande, que se proyecta en este tipo de situaciones. A mí me preguntan si es una política deliberada. Yo no puedo afirmar cosas que no tengo pruebas, pero sí tengo sentido común y sigo las orientaciones de los técnicos. Y realmente, la reestructura que había hecho Canon y que cayó por anulación del Tribunal de lo Contencioso, no fue que, no es que se está aplicando la reestructura de modernización de la aduana, como dijo el director del OPP. Los funcionarios de aduana, que trabajan muy seriamente, porque no todos los sindicatos son iguales, ni todos los sindicalistas son iguales. Lo que hicieron fue interponer recursos administrativos, llegaron al Tribunal de lo Contencioso y el Tribunal de lo Contencioso consideró que era inconstitucional y que a través del abuso y de obviación de poder dejaba sin control a nuestras fronteras. La anuló el Tribunal de lo Contencioso. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo desde el 2016 hasta ahora? Actuando con protocolos. ¿Qué es protocolos? Y escribir resoluciones, que muchas veces ni siquiera se les notifican a los funcionarios, me consta. En consecuencia, bueno, vamos a tomarnos en serio las cosas, porque el crimen transnacional, que yo empecé a trabajar, no se olviden que yo soy abogada, a mí todos me recuerdan por el video, de resongando los chiquillos del bauxa, pero yo siempre trabajé en estos temas, desde el año 94 que estoy trabajando, por eso estoy trabajando en este... Graciela, y desde esa perspectiva, ¿no evaluás en algún punto que es un tema que por la vía del combate no tiene solución? Estás hace 25 años en eso y no lo soluciona Uruguay, pero tampoco lo solucionan los países de la región, no lo soluciona Estados Unidos, no lo soluciona nadie el tema de la droga, ¿no? Bueno, a ver, como en toda política pública, tiene que darse simultáneamente, combatir en el momento la situación, cuando ya la llevaste a un grado, dejaste llegar a un grado que no lo podríamos haber dejado llevar, está claro, y no digo que sea responsabilidad solamente del Frente Amplio, vamos a entendernos, yo no tengo la mentalidad binaria que tiene el Frente, que todo empezó en el 2005. Primera cosa. Segundo, por supuesto, lo que estamos trabajando con los, valga la redundancia, con los trabajadores, y va en bastante soledad, les voy a decir, porque la Comisión de Transparencia, Lucha contra la Adad de Activos y Crimes Organizados, es una comisión especial que si se puede no se va, el tema es que tenemos que adoptar criterios de prevención. Ahora, yo no me animo a afirmar que ha fracasado en países serios, porque Estados Unidos, en todo caso, yo pienso que tendría, como tendríamos que hacer nosotros, atacar por el lado de la demanda, en el caso de la droga, por ejemplo, o sea, evitar que la gente encuentre en la droga un refugio para un montón de cosas, y no nos vamos a meter en esa discusión, porque no es eso el caso. Pero bueno, Estados Unidos tendría que aplicar más políticas preventivas. Yo no le voy a decir a Estados Unidos, como la Cancillería, lo que tiene que hacer, porque la verdad, no deben de saber ni dónde estamos ubicados, excepto el embajador y el encargado de la CIA para esta zona. Pero Europa, Europa tiene una política preventiva, no solamente con respecto a aduanas. Yo conocí por un plazo familiar a la representante nuestra, que ahora falleció, era mi cuñada, mi concuñada, en Bruselas. O sea, Bruselas, o sea, toda la comunidad europea, trabaja por sí, y trabaja también para evitar que los países de América Latina, que no trabajamos seriamente en estos temas, no seamos también un riesgo para ellos. Pongamos como ejemplo el caso del terrorismo, que a mí me preocupa mucho. Cuando el último atentado de Londres, el que costó unas cuantas vidas, en ese momento se supo que se habían abortado 52 atentados. O sea, lo que hay que saber es cuántas cosas se actuó en la prevención, y siempre algún caso va a pasar. Pero no puede ser que la denuncia del Puerto Camacho, del EFAR o del Pachacantón, de la Ruta del Dinero K, esté en la justicia uruguaya desde el 2013. En el 2016 acercamos con Graciela Ocaña la lista de personas que estaban pasando plata por esa zona y la lista estaba encabezada por Clarence. Y resulta que el gobierno uruguayo, la justicia uruguaya, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, porque nosotros hablamos con todos, miren que esa información vino del Departamento de Estado, la trajo Graciela Ocaña. Perfecto. Graciela Bianchi, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes y un beso grande a todos y felicitaciones a todos por el programa. Si no metí a la pausa, terminamos en Telemundo. Gracias, Graciela. Hasta luego. Mirá quién habla, mirá quién habla, el monstruo habla del jugador. Porque se suman los ojos en vivo. Muy agradable. Gracias, no he escuchado esa conversación. No, me encantaría que te deberías haberle dicho a Juanchi cuando dijo eso, perdón. Perdón. Gracias, Graciela. Chao, chao. Tenemos que hacer la tarde. Igual, chiquita.